Ver a tanta gente ingresante que se haya sumado a participar, me parece que es crucial. Así, ellos que empiezan a ser los protagonistas, si se quiere, de todo este paso por la universidad, pueden escuchar las diversas voces, las distintas opiniones, saber que están todos los profesores juntos. Eso me pareció muy interesante, estaban dispersos, pero estaban todos los profesores de las tres carreras, de las dos especialidades del plan viejo. Me pareció algo muy crucial, para que sepan que estamos todos comprometidos y que todos peleamos en el mismo sentido. Ustedes como estudiantes, ¿qué mensaje vinieron a darles a quienes están empezando este año? El mensaje primordial es el acompañamiento, acompañarlos en el transcurso de la universidad, saber que todo esto no viene del cielo, sino que es algo que es muy importante, digamos, saber que es de todos, al ser de todos, todos tenemos que cuidarlo. Y hoy más que nunca, en el contexto tan complicado en el que estamos, resulta crucial que sepan cuál es la situación actual, cuáles son los problemas que tenemos, que tiene toda la universidad. Bueno, justamente, propiamente, hablando nosotros de nuestro departamento, el departamento de comunicación. Y para que sepan que estamos dispuestos, uno, para que ellos escuchen lo que pasa, y también nosotros dispuestos a escuchar cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre cualquier aspecto de la universidad y sobre lo que está pasando en el día a día. Y dar a conocer que hay espacios de participación, de reflexión, que se pueden estar uniendo. Exacto, hay muchos espacios, por ejemplo, está el espacio de la Asamblea Estudiantil, donde somos estudiantes, bueno, de comunicación, que nos reunimos para debatir sobre lo que pasa, sobre algunas cuestiones estructurales de la carrera, como por ejemplo, las cargas horarias, como por ejemplo, la distribución de las materias, los espacios que tenemos, que son muy limitados, y ahora al ser tres carreras nuevas, cada vez nos estamos quedando más apretados. Tenemos el cubo, que son aproximadamente 20 computadores, y ahora son como 200 ingresantes, así que imaginate los problemas que va a haber ahí para organizarse. Pero bueno, justamente es eso, que un espacio es la Asamblea, también tenemos páginas de Instagram, donde lo que buscamos es una que ellos conozcan lo que es la carrera, brindarles el apoyo necesario, y bueno, también saber que cualquier duda que tengan, justamente entre todos nos podemos ayudar.